Bienvenidos a este módulo sobre el análisis de la información financiera. En este módulo, la intención fundamental que nos encontramos es introducir al alumno los conceptos básicos sobre el análisis financiero. Para ello, lo que queremos es describir, presentar una serie de métodos que permiten analizar el entorno de la empresa, el entorno con el cual está interactuando continuamente la empresa y, posteriormente, otros métodos que permitan conocer la empresa de forma interna, la empresa aislada de su entorno. De esta forma, lo que pretendemos es discriminar, a través de las distintas metodologías, cuál es la información que se va a ofrecer a los distintos usuarios de esta información financiera. Los usuarios de la información financiera no siempre serán los mismos. Habrá usuarios más sofisticados, como pueden ser un banco, o usuarios menos sofisticados. Los usuarios pueden estar relacionados o vinculados a nivel contractual con la empresa, como, por ejemplo, un trabajador, un propietario, un accionista o un acreedor de la empresa, o pueden estar totalmente desvinculados de la misma. Por ejemplo, un analista financiero, que lo único que tiene de vinculación con la empresa es que realiza una serie de valoraciones de carácter técnico para que sean utilizadas por otros inversores. Entonces, es muy importante determinar cuáles son las fuentes de información disponibles para estos tipos de usuarios, para satisfacer estas demandas de información que existen. Para ello, lo que haremos será desarrollar distintas técnicas de análisis que permitan diagnosticar cuál es la situación real de la empresa de cara a la planificación interna, a la toma de decisiones interna de la empresa, a la gestión del riego que está corriendo la empresa en su proceso de toma de decisiones, y ayudar a otros inversores o gente que pueda mostrar cierto interés por invertir o por desinvertir en la empresa. El mundo de la empresa y los mercados financieros están sometidos a una constante evolución. Hoy en día, con la situación internacional que nos encontramos de crisis, la velocidad a la que cambia el entorno en el que opera cualquier empresa es mayor que ha sido nunca en la historia. La posibilidad de obtener información de cualquier lado del planeta casi en tiempo real hace que todos los mercados estén vinculados, todas las empresas estén vinculadas. Por ejemplo, un problema como la caída de Lehman Brothers, en cuestión de minutos fue conocido en todo el planeta y fue conocido y puesto a disposición de todos los inversores del planeta que rápidamente mandaron sus distintas operaciones a los mercados financieros, provocando un colapso y una crisis que perdura hasta el día de hoy. Entonces, lo fundamental es que dado que las empresas no pueden cambiar este entorno, esta situación global de comunicación, de información, de velocidad en el traspaso de información, la empresa lo que debe de hacer es adaptarse a esta nueva situación, a este nuevo entorno. De forma que esta adaptación lo que le permita será cumplir mejor su objetivo principal, que es la supervivencia. La empresa tendrá como finalidad siempre el sobrevivir en el tiempo, el mantenerse en el tiempo y esta adaptación no deja de tener cierto paralelismo con las teorías de la adaptación del ser humano, del evolucionismo. El ser que mejor se adapta al entorno es el que finalmente termina triunfando y sobreviviendo. El entorno de la empresa, según la velocidad a la que cambia, según su dinámica, se puede clasificar como un entorno estable, un entorno reactivo o un entorno inestable. El entorno estable sería aquel que se puede hacer planificación tanto corto, medio y largo plazo. No existe una necesidad de improvisación porque existen pocas variables para conocer bien el mercado y estas variables son bastante estáticas, no presentan una gran volatilidad, un gran cambio a lo largo del tiempo. Los entornos adaptativos ya empiezan a ser entornos más complejos, ya es más complicado tener controladas las variables que pueden gobernar el entorno. Por ejemplo, un análisis macroeconómico ya requeriría un mayor número de variables, sería un análisis, por lo tanto, más complejo, los cambios son mayores, la volatilidad es mayor y, por lo tanto, la planificación que se puede llevar por parte de la empresa, una planificación estratégica, por ejemplo, tendría que ser con un menor plazo. Ya tendría que ser una planificación a corto, medio plazo. Las planificaciones a largo plazo ya seguramente darían problemas, presentarían unas grandes divergencias y, finalmente, nos encontraríamos con la dinámica. Un entorno dinámico es aquel que es muy complejo, es muy variable, continuamente está cambiando, existe una gran volatilidad, un gran cambio en las variables que determinan este entorno y, por lo tanto, la planificación es muy complicada, es prácticamente imposible y prácticamente las empresas tienen que ir tomando las decisiones de forma improvisada. No es posible planificarlo porque las planificaciones que haces, a lo mejor, dentro de un mes no sirven para nada. Entonces, es continuamente una toma de decisiones de cara a una semana, un mes o un trimestre y ni siquiera es garantizado que estas predicciones no tengan una gran desviación. Los distintos valores que determinen los cambios en el entorno se pueden agrupar dependiendo de su origen, si el origen es interno a la empresa o si es externo a la empresa. Aquellos que tienen un origen interno son aquellos en los cuales la toma de decisiones de la empresa puede modificar estas variables. Por ejemplo, sería la productividad. Si la empresa decide mejorar la herramienta, mejorar la maquinaria, pues lógicamente se mejoraría la productividad. Si se decide contratar más gente, pues la política de recursos humanos, la mano de obra, pues lógicamente permitiría aumentar la productividad. Si se toman medidas en la reducción de costes en la materia prima o en la energía, pues el margen comercial se ampliaría. La forma de estructurar el trabajo. Imaginaros una empresa que tiene únicamente un turno de producción. Pues si la empresa decide implantar dos turnos de producción, la maquinaria estará funcionando el doble de tiempo y la producción será mayor. Entonces, fijaros, la toma de decisiones por parte de la directiva de la empresa, en todo este tipo de variables, tiene una repercusión para la propia empresa y para su entorno. Sin embargo, nos encontramos con otras variables que están totalmente ajenas a la toma de decisiones por parte de la directiva de la empresa. Como puede ser la normativa. La situación en España, por ejemplo, en las energías renovables. Muchas empresas se lanzaron al mercado de la energía renovable y un cambio en la normativa cambió totalmente la estructura de beneficios que tenían pensadas estas empresas. Por lo tanto, un cambio de normativa que lo decide un gobierno, ya sea regional, local o nacional, puede tener una implicación muy importante en la empresa. Puede definir perfectamente si una empresa es viable o no es viable. Y, lógicamente, está fuera totalmente del alcance de decisión de las empresas. El entorno económico. Imaginaros una empresa hace 10 años y actualmente, si esta empresa ofrece una serie de bienes que han sido afectados por la crisis económica actual, lógicamente, sus beneficios, sus resultados, estarán gravemente dañados por esta situación de crisis global. La tecnología y la información. Imaginaros, por ejemplo, una empresa de telefonía móvil como Nokia, que era líder del sector, pero un cambio en la tecnología, el paso del teléfono móvil al smartphone, supone que esta empresa se queda totalmente desfasada. Y ha pasado a ser la cuarta o quinta empresa a nivel mundial, siendo la líder hace 10 años. O los cambios socioculturales, que, por ejemplo, también tienen que ver con el ejemplo de Nokia. El cambio en los gustos del cliente, el cambio de un teléfono móvil a que el cliente quiera tener incorporado un GPS o su cuenta de correo electrónico en su móvil. Este cambio de gusto por parte de los consumidores implica que una empresa pasa de ser la líder a pasa a ser una empresa con un margen de negocio prácticamente residual. Fijaros, ya entraríamos en el análisis del entorno. Para ello, lo que vamos a definir serán una serie de metodologías, una serie de formas de trabajo que nos permitirán analizar el entorno en el cual la empresa está operando. Por ejemplo, tenemos el análisis coyuntural. Como indica la misma palabra coyuntural, nos estaríamos refiriendo a un análisis del entorno a corto plazo. Este análisis a corto plazo, por norma general, suele estar basada en las variables que indicamos a continuación. No obstante, puede existir, dependiendo de las necesidades de la empresa, variables totalmente diferentes. Como hemos indicado, la finalidad última de la información financiera es generar la información que el usuario necesita, la que es relevante para el usuario. Entonces, las variables que nosotros decidamos tomar serán las variables que le interesen al usuario, las variables que más puedan tener una representatividad. Estas son las que, de forma global, más pueden interesar a un individuo. Pero en el caso de un análisis un poco más específico o más personalizado, pues lógicamente podrían ser totalmente diferentes. Aquí tenéis, por ejemplo, la inflación. La inflación es muy importante porque nos indica cómo va a ser el patrón de consumo del individuo, del consumidor. Si la inflación es muy alta, el consumidor tendrá que consumir hoy porque mañana le será mucho más caro consumir el mismo bien. Pero si la inflación es muy baja o es negativa, pues el precio estará decreciendo y por lo tanto el usuario aplazará todo lo posible esa compra de un bien. Porque claro, si hoy es más caro que mañana y yo no lo necesito, pues me espero a mañana. Los tipos de interés. No todas las compras pueden ser compras en metálico. Muchos clientes utilizan el método del pago a crédito. Por lo tanto, será fundamental cuáles son los tipos de interés que existen. O imaginaros la compra de un piso o la necesidad de firmar una hipoteca. Pues dependiendo del tipo de interés de la hipoteca, nos encontraremos con una mayor o menor accesibilidad por parte del posible usuario al crédito. Los costes salariales, la política del Banco Central Europeo, en el caso de España, podrá ser cualquier Banco Central. ¿Por qué? Porque la política monetaria del Banco Central es la que determina los tipos de interés que son aplicables en cada país. La balanza de pagos. ¿Cuál es la situación que presenta el país respecto a sus ventas al exterior y sus importaciones desde el exterior? O la política fiscal. Nunca os olvidéis del pago de los impuestos. Otra metodología diferente sería el análisis estructural. Este análisis lo que hace es estudiar una serie de variables que se consideran básicas de cara al crecimiento económico. En este caso hablaríamos del Producto Interior Bruto, de cuál es la situación del país respecto al exterior, cuáles son sus exportaciones, el consumo privado, cuál es la tasa de consumo que está existiendo en este momento por parte de los distintos usuarios de un mercado, los clientes de un mercado, si están consumiendo mucho, si están consumiendo poco, si están consumiendo un producto cíclico, un producto contracíclico, de cuál es la inversión. O, por ejemplo, también puede ser importante la tasa de ahorro. La tasa de ahorro es muy interesante para relacionar qué es lo que está haciendo la gente cuando cobra su salario. ¿Lo destina al consumo o por contra lo está enviando al banco? Pues, si existe una inversión en cuentas corrientes, en depósitos, pues, por ejemplo, sería una señal de que el usuario medio, el usuario tipo, no tiene mucha confianza en el entorno y prefiere ahorrar antes que consumir. O el sector público, cuál es la inversión, por ejemplo, que está realizando el sector público. Cuál es, en España, por ejemplo, podríamos hablar de la política de austeridad, la política de recortes en servicios públicos del sector público a nivel comarcal, a nivel regional, a nivel nacional. Una tercera metodología sería el análisis top-down. El análisis top-down, como su mismo nombre indica, va desde una esfera global, prácticamente, desde una esfera que lo embarque todo, hacia una visión interna de la propia empresa que estamos analizando. Entonces, partiríamos desde la parte top, desde la parte del análisis de la economía mundial, cuál es el crecimiento que está existiendo a nivel mundial, cómo están comportándose las distintas áreas económicas, Asia, Europa, Sudamérica. Luego, entraríamos a la economía, en el caso español, a la economía europea. ¿Cuál es la situación que existe ahora mismo en Europa? Pues, lógicamente, la situación en Europa no tiene nada que ver con la que puede existir ahora mismo en Asia o en Sudamérica. Europa vive una situación de crisis, solamente Alemania se encuentra en una situación un poco mejor y, por lo tanto, todas las variables que hemos comentado antes a nivel coyuntural o a nivel estructural, pues, presentarán una serie de variables, una serie de valores específicos para la economía europea. Bajamos un nuevo nivel y ya entramos dentro de la economía española. La economía española, pues, ¿cuál es el Producto Interior Bruto? ¿Cómo se están comportando las importaciones, las exportaciones? ¿Cuál es la inflación? De este ámbito de la economía española como un global, entraríamos en el sector en el que opera la empresa. Los productos que se están vendiendo en este sector son cíclicos, son contracíclicos, les afecta mucho la crisis, están con una inflación alta, baja. Una vez que hemos analizado el entorno, ya pasamos a la empresa, pasamos del sector del mercado en el que opera la empresa a la propia empresa. Analizaríamos la empresa de forma global y luego, promenorizando, por ejemplo, por operaciones, por áreas, por departamentos. en este punto ya lo que vamos a hacer es entrar dentro del análisis financiero. De las distintas cuentas que nos encontramos en los estados financieros, la información que nosotros utilizaremos mayormente para nuestro análisis financiero serán aquellos que provengan tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias. Son los más habituales. Recordamos de la contabilidad y el balance es una foto fija que me indica dónde está invirtiendo la empresa y cuáles son los medios por los que obtiene los fondos para invertir. Esta imagen que nos ofrece el balance es una imagen a un tiempo determinado, a un día concreto, es, por lo tanto, una foto fija. Solamente nos indica cuál es la situación en ese día. La cuenta de pérdidas y ganancias lo que hacen es reflejarme los ingresos y los gastos que se han ido produciendo a lo largo del periodo y en forma de cascada partimos desde los ingresos y vamos sustrayendo los distintos gastos que se van produciendo a nivel operativo, a nivel financiero y vamos ajustando con algunos valores como pueden ser las depreciaciones, las amortizaciones o los ingresos que se produzcan por inversiones financieras. Finalmente, una vez que hemos analizado todas las operaciones habituales de la empresa, incluiríamos las operaciones que se realizan de forma extraordinaria, como puede ser, por ejemplo, la venta de un camión, pues un camión que ha estado dentro de la empresa durante 15 o 20 años y finalmente se decide vender por su valor residual. Pues esta es una operación que no se hace de forma habitual, se ha hecho una vez cada 15 o 20 años. Una vez que hemos delimitado el área de actuación que sería utilizar sobre todo las variables que obtenemos del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que haríamos sería analizar entre áreas diferentes los posibles ámbitos del análisis financiero. Primeramente, un análisis de la rentabilidad que lo que hace es referencia al resultado que obtendrían los inversores al realizar una inversión. El análisis del riesgo que sería la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a las obligaciones que tiene contraídas, a sus obligaciones y a sus deudas. Todos los pagos que tiene que devolver, todos los pagos que tiene que efectuar, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Y finalmente, el análisis de la fuente y la utilización de los fondos. Lo que hacemos es analizar cuál es el origen de los fondos y a qué se están destinando. Fijaros, este último punto lo que hace es vincular la parte del patrimonio neto y del pasivo del balance, vincularla con la izquierda, los fondos que obtiene la empresa y dónde están siendo invertidos. Existen diferentes técnicas para el análisis financiero. El análisis por comparativas, por porcentajes, por representaciones gráficas, por índices y por ratios. Aquí vamos a dejar esta primera masterclass y en la masterclass 2 lo que haremos será entrar dentro de cada uno de ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.